Hola, buenos días. Hoy voy a hablar con ustedes sobre algo que está pasando energéticamente y creo que puede ser una parte de un psicólogo que nos envuelve la energía de nuestro mundo en este momento para poder saber y entender por qué nuestra energía deja las excepciones de nuestros pensamientos que están en ese momento tan raro y que no nos explicamos por qué nos sentimos así. Yo lo sé mucho de astronomía, pero es lo más simple para que podamos entender el contexto y podamos aprender más reflexiones en el mundo. Estamos empezando con el mundo con la energía energética que se llama Mercurio Retrogrado. Yo creo que muchos hemos escuchado sobre Mercurio Retrogrado. Yo amo estas épocas, estas fechas de movimientos energéticos de Mercurio. ¿Por qué? Porque es un evento personal para que tú estés presente, para que estés consciente, para que te hagas responsable de tus pensamientos, de tus emociones y no permitas que esa energía tan fuerte de Mercurio Retrogrado te afecte. Se supone que es Mercurio Retrogrado, que es Mercurio Retrogrado. No es la física y en palabras muy básicas. Es un Mercurio que empieza a retrogradar, o sea, a girar de retorno sobre su zona para regresar a esos planetas y en cambio por completo la energía del entorno. Incluso en este conflicto, es una energía de problemas, es una energía de introspección, donde todo afecta, donde tu energía es como cuando a la mujer en las víctimas hormonales, ha sido por ejemplo hormonales. Entonces, a mí me gusta muchísimo porque, como le decías, es una oportunidad para que ya es consciente de que ya es muy presente y de las situaciones que estás teniendo en tu vida. ¿Y qué cosas vas a permitir? Pues es una energía de cambio, de cáncer, de conflicto, por decirlo de alguna manera. Es muy, muy importante porque estás muy consciente de las cosas que vas a hacer en estos días. Mercurio Retrogrado se demora tres semanas de retrogrado sobre su zona, entonces son tres semanas de cambio en el término. Así que te invito a tomar muchísima atención a las cosas que piensas, a las cosas que sientes, pero sobre todo a las cosas que dices, los proyectos que emprendes, en el mundo que estás sentiendo por dentro, que estás poniendo a ver que no deja tu buen día, que estás poniendo a ver todos tus limitantes, tus miedos están saliendo a flote, entonces vas a permitir que esas energías, que esos movimientos, que esos pensamientos empiecen a afectar tu día a día y a cambiar tu toma de vida. Yo te invito para que cuando tengas esos miedos, cuando lleguen esos pensamientos limitantes, cuando tienes esas sensaciones de dolor, cuando llegues, en situaciones que te limitan, o sea que es todo tu potencial, te vuelvas muy presente, muy consciente, en el caso de su situación. Te invito a firmar contratos y nada más, pero es súper bien. Hacer compras innecesarias. Este es el momento donde claro, con todos estos cambios energéticos, los últimos vacíos que nos estamos llenando de teléfono. Entonces, no te dejo a aprender la necesidad de contraturas innecesarias, no te dejo a llevar la necesidad de estar tú, personas que no te llenan por ese derecho, ese objetivo completo. Aprende a buscar ese complemento dentro de ti, aprende a buscar esa humanidad dentro de ti, y aprende a hablar, la necesidad de recuperarte logrado, aprende a hablar, esas energías de cambio, esas energías de reyes que te apoyan al universo, para que tú vuelvas a tu interior, o sea que está más sin poder ser. Así que aprovechen esas tres demanitas de estar muy emocionada, de estar muy sensible, de estar tirando como a mímente conscientamente, no sé nada, no va a ganar, y aprenda a decir si algo sí soy, yo puedo, tú dices que quiero, lo voy a lograr, y manda un abrazo que no me quedo, es súper bonito, lo mismo, y lloré tanto, lloré bonito, o sea, Dios para ustedes, pero Dios para todos los demás. Ya saben que el universo no te lo bendice, sino para los cielos.